Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos cordiales. Chocolate está metido en tremenda candela, literalmente, en tremendo problema. ¿Será que esta vez le dan bajanda? Bueno, ¿esta vez será la vencida? Chocolate tiene gravísimos cargos, se enfrenta a gravísimos cargos, entre otras cosas, se le imputan cinco cargos ahora en su último arresto, entre los que destacan abuso sexual, secuestro con un arma de fuego y robo. Yosvanis Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC, todos ustedes lo conocen, ha sido protagonista de escándalo en relación a delitos y problemas acá en el sur de la Florida, desde que llegó de Cuba. Me acompaña el abogado Mayron Gallardo, especialista en defensa criminal. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes, Mario. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, muchísimo mejor que Chocolate, seguro. Chocolate está detenido. ¿Usted ha podido revisar estos cargos que se le imputan? Son cargos graves, ¿verdad? Sí, ya revisé los cargos en lo que es la corte criminal del condado de Miami-Dade, que fue donde se cometió los supuestos crímenes. Son cinco cargos, tenemos cuatro felonías y un misdiminor. Felonía es un cargo mayor, misdiminor es un cargo menor. Hay dos cargos que son bien comprados en este caso, que es la agresión sexual. Estaba hablando de una persona mayor de 18 años. También lo que es el secuestro, que se considera como un secuestro agravado con un arma de fuego. Este es otro cargo también que puede traer graves consecuencias. ¿Por qué? Porque estos cargos pueden llevar hasta 30 años a prisión de libertad. Sería la condena máxima por cada uno de estos cargos en caso de que saliera culpable. So, primeramente, bueno, el caso todavía realmente no ha comenzado. Lo que es el arrangement está puesto para el día 31 de este mes a las nueve y media, que es cuando el gobierno va a poner los cargos oficialmente. Está todavía en lo que se llama pre-trial, es como la fase antes del juicio. El gobierno hace toda su investigación para determinar que toda la evidencia que ellos puedan recopilar, la evidencia que tienen hasta ahora, puede de alguna manera soportar este tipo de cargos. En caso de que la evidencia sea contundente y reúnan toda la evidencia a los testigos para poder traer estos cargos, entonces, es una filear algo que se llama la información. Information. Esto es lo que oficialmente va a poner los cargos y comienza oficialmente todo el proceso. Ok, según hay un video que también se ha compartido donde la jueza le lee los cargos, él mira hacia el suelo y se informa que la defensa está pidiendo que se establezca la fianza estándar. Mientras que la fiscalía dice que no, que no le den ninguna fianza debido a la gravedad de los cargos. ¿Esto cómo se ve? Ok, esto se ve de la siguiente manera. A ver, normalmente lo que pasa con él es que habían cargos, habían casos atrás, que es lo que complica las cosas para poder obtener una fianza. Debido a este tipo de cargos, hay cargos que no permiten que la persona salga bajo fianza debido a la gravedad de los cargos. Pero en el caso de él, yo estuve revisando lo que es el In-Made Search de Miami Day y no lo encontré, no aparecía allá. Esto quiere decir que pudo haber salido bajo una supervisión, puede salir con un grillete para estar en una supervisión en su casa, sin poder salir de su casa. Pero ahora mismo me parece que ya no se encuentra en detención, en el centro de detención donde estaba. También en el docket aparece una moción para un pre-trial order que es para determinar cómo va, si él va a estar en custodio o no durante este proceso de pre-trial, que es hasta el arrangement que va a ser el día 31 de mayo. Pero sí es algo que puede pedir el gobierno de que todo el proceso sea en detención, sin derecho a fianza debido a la gravedad de los cargos. Según lo que se especula en estas páginas relacionadas con el mundo del chisme y la parándula, etcétera, su expareja, Hanny Díaz, sería la víctima del presunto secuestro en la ciudad de West Palm Beach. Ella, bueno, también ha dado declaraciones, etcétera. Según las declaraciones que aparecen en estos medios, pues Chocolata la habría amenazado de muerte, habría cometido abuso contra ella. Son acusaciones que fueron respaldadas por su amiga, llamada La Muñeca, que también afirmó haber sido agredida sexualmente por el cantante. Hay que decir que Chocolata ha negado todas estas alegaciones en su contra, en una transmisión en directo. Y, bueno, Chocolata tiene un largo historial de problemas con la justicia acá en los Estados Unidos. Y la gran pregunta, que estoy seguro que todos se están haciendo, es ¿hasta cuándo? Es decir, ¿por qué a una persona como Chocolata, que ha tenido tantos, tantos problemas aquí, no lo acaban de deportar? Hola. Ok, Mario. ¿Qué pasa con todo esto? Él ha tenido muchísimos problemas, pero hay que ver en todos estos juicios criminales anteriores, si estas víctimas, en realidad, de alguna manera, cooperaron con el gobierno. Porque si las víctimas no van y cooperan con el gobierno y no testifican, entonces el gobierno no tiene la evidencia suficiente para llevar los cargos y llevarlo a un juicio. So, pudo haber pasado en muchos de estos casos criminales anteriores, que estas víctimas se hayan retractado de alguna manera y dijeron que no van a testificar en un juicio. So, cuando no hay un testigo, no hay una evidencia que esté respaldando los cargos, automáticamente la fiscalía va a desestimar estos cargos porque no tiene manera de sostenerlos en un juicio. Y esto puede pasar, mayormente lo que ha pasado en casi todos los casos han sido casos relacionados con violencia doméstica a mujeres u otras personas y puede ser que estas personas en su momento se hayan retractado de haber llamado a la policía o le hayan dicho al gobierno de que ellos no van a testificar, de que ellos no van a cooperar en el caso. Y esto cambia muchísimo el curso de estos casos criminales. De hecho, el 21 de marzo Chocolate había estado preso justamente porque una mujer lo acusó de haberla golpeado en la cara con su puño. Bueno, y este es uno de tantos casos realmente. Hemos estado hablando de Chocolate en esta ciudad muchísimo en los últimos años, ¿no? Desde que llegó de Cuba y todo su proceso sale de la cárcel, regresa a la cárcel, sale de la cárcel. Y, bueno, muchas personas se preguntan ¿por qué no es deportado? Hay que recordar también, abogado, que el tema de la deportación lo lleva un juez de inmigración, ¿verdad? Exactamente. Las cortes criminales del Estado de la Florida, eso es del Estado de la Florida. Lo que es inmigración, eso son cortes federales porque inmigración es de la parte federal. So, la manera que pueden enfrentar cargos de inmigración tiene que ser que, por ejemplo, mientras él está en detención en uno de los condados, por supuesto, si él es residente o no es residente, está en un estatus pendiente, entonces se haría esto. Si él es ciudadano de los Estados Unidos, entonces no hay proceso migratorio que se traiga en contra de él porque no le van a quitar la ciudadanía por eso. ¿Ok? Entonces, si él es residente de los Estados Unidos, mientras está en un proceso de detención, inmigración le pueden poner un hall y él lo pueden pasar a un centro de inmigración y lo pueden poner en una deportación y entonces tendría derecho a un proceso de deportación en la corte de inmigración para tratar de reajustar su estatus a residente permanente. Si no logran reajustar su estatus a residente permanente, entonces va a obtener una orden de deportación. Tremendo. Bueno, muchísimas gracias, abogado. Aquí vamos a seguir pendientes, ¿no?, de lo que hace Chocolate y de documentar esta vida realmente completamente fuera de sitio que tiene este personaje en la comunidad. Gracias, gracias, abogado. Gracias, Mario. Dime, ¿cuál es el periodista que está en el boom? Es Mario Bencon. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Bencon. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Bencon. Habla de temas cubanos, está de inmigración. Mario Bencon. Oye, dale, conéctate y comparte, comparte. Dejamos un like. Dale, conéctate y comparte, comparte. Dejamos un like y comparte. Dale, 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 dale.